Tras el tremendo éxito de Oblivion, número uno en taquilla en su primer fin de semana en los cines, Tom Cruise repetirá con el género de ciencia ficción en Yukikaze, su próximo proyecto. Según informa The Hollywood Reporter, Cruise ya ha firmado con Warner Bros. para protagonizar la adaptación a la gran pantalla de la saga de novelas escritas por el japonel Joel Kamayashi. Una franquicia literaria que ya fue adaptada en cinco películas de animación, dos de las cuales llegaron a ganar premios en su categoría. Al igual que ocurre en Oblivion, la historia de Yukikaze nos lleva a un futuro en el que la humanidad ha tenido que hacer frente a una invasión alienígena. Fue hace 33 años cuando, a través de un portal interdimensional abierto en la Antártida, la fuerza alienígena, conocida como Jam, intentó invadir la Tierra. Cruise encarnará un piloto que lleva a cabo la misión de terminar con el potencial militar de los invasores. Para ello cuenta con el artefacto de vuelo más avanzado creado por la humanidad, el avión conocido como Yukikaze. Sin olvidar la añeja experiencia como piloto de cazas que adquirió en Top Gun, este nuevo proyecto continúa con la racha futurista de Cruise.